Hola amigos, quería presentaros a Víctor, alias Manel, lleva con nosotros muchos años, es un abuelito ya, como veis tiene un tamaño muy considerable, puesto que es una paloma de raza gigante, estas palomas pesan entre 700 y 1 kg, esto es, queríamos recordaros que es un embajador que tenemos junto a otros cuatro de las palomas que históricamente se han desarrollado con modificación mediante la cría, potenciando su obesidad para el consumo humano. Justo la raza de Manel es más de exposición, pero ahora vamos a sacar a otro cuya raza sí que se utiliza para carne. En todas estas palomas, por ejemplo en España, por si no lo sabíais, hay más de 1.800 instalaciones, granjas de paloma, el ministerio nos ha dado los datos de cuántas son cinegéticas y cuántas son para carne de paloma, lo que se domina en América Squab. Estas granjas pues son como cualquier otra granja de animales de consumo, pues animales hacinados para producir carne y se retiran los pichones y se hace pichón en escabeche o pichón como quieras y bueno, muy populares son en Valladolid y en Tegra de Campos y bueno, es uno de los horrores que queríamos que conocierais, puesto que las palomas también sufren este maltrato animal en las granjas de producción de carne del sector agrícola de carne. Este charo está un poco asustado porque no solemos manejar, esta es una de las palomas en general en la industria cárnica, a todos los animales les gusta que sean blancos, como si eso fuera más higiénico y las palomas de carne suelen ser de color blanco. Esta es de raza King, que sí que es muy habitual para la producción de carne. Os recomendamos que visitéis Palomasi, un refugio de rescate que hay en San Francisco que se dedica en su 50% al rescate de palomas de carne King, blancas, pero bueno, rescatan como todos de todo tipo de palomas y aves que encuentren. Y bueno, para recordar que tenemos que conocer todos los tipos de maltrato que se ponen las palomas incluidos en la industria cárnica y que ahora está muy de moda parece por los foodies, estas personas que se lo piensan en comer, que hay que comerse cualquier cosa, cualquier especie, y es una lástima puesto que se están criando mucho las especies que se consumen y parece que las personas nunca tienen que probar nuevas especies que serán por lo tanto maltratadas en jaulas diminutos, sucias de por vida para quitarles sus hijos y llevarlos al matadero. Bueno, nos despedimos de Charo, como siempre vamos a hacer la llamada a la acción, si podéis entrar en Change y firmar la petición sobre stop granjas de paloma para carne. En esas granjas sufren mucho maltrato, están en jaulas diminutas, comidas de mierda y la verdad es que es una lástima, están criando todo el tiempo y les quitan sus bebés muy jóvenes, es horroroso, es una vida de maltrato horroroso y bueno, si podéis firmar, si lo veis conveniente, Charo os lo agradecerá. Gracias por ver el video.